Se que no soy perfecto Porque siempre ella tiene razón Pero se da cuenta que las palabras quedan en el corazón Y aunque se equivoque, cada falta que haga le tengo un perdón Yo sé, ella es tan diferente como nunca la imaginé Siempre a veces fallo y le hago daño, ella me quiere a morir Yo sé que está en mi frente, pero la quiero tal como es Con sus errores y sus mareas Jamás me alejaré Y es tu amor que me cura, tu amor me levanta Eres la luz para seguir y la esperanza en mi corazón Y es tu amor que me cura, tu amor me levanta Eres el viento pa' vivir, eres la calma En mi corazón si más, nunca tendrá final Si es amor del bueno, todo lo puede superar Más y más, nunca tendrá final Si es amor del bueno, todo lo puede superar No quiero que pasemos tiempo sin pedirte Perdón por las cosas que también pude evitar Que aunque he fallado, no fue mi intención Si te quedas un malo, no fue mi corazón Yo sé que soy yo, soy yo, cuando desespero Digo cosas que no soy yo, yo lo lamento Perdóname, te pido perdón, fue la falta de pecho Y de pecho, de corazón sangrando en mi mano Me trima y me cuento duele si pelea Y aunque no nos entendamos, quiero que sepa que te amo Y es tu amor que me cura, tu amor me levanta Eres el viento pa' vivir, eres la calma En mi corazón si más, nunca tendrá final Si es amor del bueno Todo lo puede superar Más y más, nunca tendrá final Si es amor del bueno Todo lo puede superar Más, quiero poder ser secret Tú me ha gustado feliz No tengo motivos para amar Bebé, no queremos más por favor Ven, besame y abrázame y olvidemos Te he pasado Más y más, nunca tendrá final Si es amor del bueno Todo lo puede superar Más y más, nunca tendrá final Si es amor del bueno Si es amor del bueno Tú no lo puedes superar Más y más, nunca tendrá final Más y más, nunca tendrá final La mejor mejor Da AGAIN Más y más, nunca tendrá final Si es amor del bueno Tiene la mejor mejor Y más, nunca tendrá final Quío poder ser Gracias.